Hoy la vi Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, y al no amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, Y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidia en tus manos, ni tu voz ni tus pasos, se alejaran de mí. Que otra vez será, que otra vez será, y al no amanecer, sé que nunca más. ¡Ella! 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 Ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Era, era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña. Y soñamos con hijos, que nos robó la plaza. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera. Y el pibe que miraba, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella ya, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, ella ya me olvidó, eh, ella ya me olvidó, eh, 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 eh. Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regales la rosa O quizás simplemente me regales la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, 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 nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Así es La, 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 la... Din, don, din, don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din, don, din, don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este, calores ¿Me dejas que te dé un beso? No Se va ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de bichis Yo digo de tremelón Si ella dice que los gites Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don ¿Te enojaste? ¿No? Sí ¿No? La, 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 la Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor, Fabio Yo digo Palito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Sí me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, mi baldi, Bach Y, claro A mí la verdad ¿Sabes a quién me gusta? Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Bien, sí Din, don, din, don 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 Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navega en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidiace en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de ti Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Éxar Éxar ella me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ya, ya no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo. Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regales la rosa O quizás simplemente me regales la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regales la rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regales la rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente me regales la rosa O quizás simplemente te regales la rosa O quizás simplemente me regales la rosa Din, don, din, don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subí, ella bajaba La miré y me miró Din, don, din, don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este... ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No ¿Cómo? Y así fuimos caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Uh-huh Dice, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No Se va ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te visis Yo digo de tremelón Si ella dice que los gatos Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don Te enojaste No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din, don, din, don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y... Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Si ¿Y la música? Uh, uh, uh Vivaldi, Bach Y, claro A mí la verdad ¿Sabes a quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Si Uy, a mí también Bien, si Din, don, din, don 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 Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejan ante mí Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más E yo no olvido la vida Oye é Oye é Oye é Ella ya me olvido, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera su anochecido pelo su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la plata Ella ya me olvido, yo, yo no puedo olvidarla Ya, ya no puedo olvidarla Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba Ella ya me olvido, yo, yo no puedo olvidarla Ella ya me olvido, yo, yo no puedo olvidarla Ella ya me olvido, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla en cada primavera Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvido, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo, yo no puedo olvidarla Yo, 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 yo no puedo olvidarla Y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía, llovía Esperando a mi amor y llovía, llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Así es La, 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 la La, 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 la Din-don, din-don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din-don, din-don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din-don, din-don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din-don, din-don, en las cosas del amor Este, calores ¿Me dejás que te dé un beso? No Sé buenísimo No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din-don, din-don, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Vigis, yo digo de Tremelón Si ella dice que los Vigis, yo digo de Rolling Stone Din-don, din-don Te enojaste No Si, no Si ella dice que los Gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Din-don, din-don Porque hay amor Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel Din-don, din-don Y fue el amor Din-don, din-don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Si ¿Y la música? Uh-huh, Vivaldi, Bach Y claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Sí Din-don, din-don Din-don, din-don Din-don, din-don Din-don, din-don Din-don, din-don Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Que otra vez será Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se alejan ante mí Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Unir no 能és ¿Quién es el amor? Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos, menor como la plaza. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, ya no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el vive que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, cómo no recordarla en cada primavera. Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Así es La, 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 la... La 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 Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, no podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh-huh Dice, me, 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 me dejás que te dé un beso No Sé buenito No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que te vises, yo digo de tremelón Si ella dice que los gatos, yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste No Sí No Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, Vivaldi, Bach Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Din don, din don 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 Din don Din don